No, bueno, ya me debería de dar pena hasta grabar video. ¡Hola! ¡Qué novedad! Ya sé, bueno, ya deberíamos estar acostumbrados a que no suba video, ¿no? Digo, creo que ya no es algo nuevo en este canal. La verdad es que ahora sí la ocasión se presta. O sea, ahora sí la ocasión se presta para que suba un nuevo video. Déjenme, me pongo gloss. Porque, pues bueno, para los que no saben o tal vez ya saben. Justo hace una semana, el 23 de octubre de este año, cumplí un año en terapia de reemplazo hormonal. O sea, en hormonas. Y aunque pareciese que ya muchas dudas están resueltas, la verdad es que no. O sea, ya he notado que muchos tienen demasiadas dudas. Y que, pues bueno, en videos anteriores que justamente trato de hacer actualizaciones, digo, no las hago cada mes. Porque, bueno, tampoco quiero venir a sentar a platicarles lo mismo cada mes. Pero sí trato de platicarles como, en general, cómo me he sentido, ¿no? Cómo ha sido mi transición en conjunto. O sea, y siempre lo digo y nunca me voy a cansar de decirlo. La transición es un proceso muy complejo. O sea, es un proceso en muchos sentidos. Tanto familiar como social, como contigo misma, contigo mismo, contigo misma. Con otros, físico, puede ser físico. No sé, o sea, la verdad es muy complejo. Y definitivamente cada transición es un viaje diferente. Es una experiencia que cada persona vive diferente. Entonces, tampoco puedo hablar por todas. Simplemente yo vengo aquí a contarles cómo ha sido mi experiencia con todo este tema. Y cómo me he sentido, ¿no? Porque pues ya es un año y aunque ustedes no lo crean, un año es un año. O sea, he aprendido muchísimo sobre mí misma, sobre otras personas. Así que, pues bueno, ya. No voy a estar hablando y vamos a empezar con todo este tema de la transición y con todo esto. Sí cabe aclarar que el tomar hormonas no forma parte de la transición. O sea, no todas las personas quieren tomar hormonas. No todas las personas trans las necesitan para sentirse cómodas. Y esto lo dejo claro porque todavía hay gente que cree que el tomar hormonas es como un pasito en la lista a seguir. O sea, eso depende de cada persona, de cómo se siente con su cuerpo, con su mente, con su alma, con su espíritu. Y bueno, yo definitivamente, o sea, cada vez que paso más tiempo en mi tratamiento me doy cuenta que sí era algo que yo necesitaba para sentirme más feliz. Sí era algo que yo necesitaba para sentirme más cómoda, para percibirme como soy. Como yo realmente me siento, como yo realmente quiero ser. Porque de eso se trata, ¿saben? Hay varios aspectos que quiero tocar. Está el social, el físico y al final quiero platicarles en conjunto de qué es lo que he aprendido. Bueno, antes de comenzar, antes de comenzar, antes de que empiece a hablar. Sí quiero decir y recordar que es muy importante que se suscriban. Que también vayan a ver los videos que he hecho sobre este tema antes. Digo, para que más o menos se pongan en contexto. Y también que vayan a checar un video que acabo de hacer con Alejandra Vogue, que es una mujer increíble. Me divertí muchísimo. Dura bastante, así que si se quieren tomar una noche, una tarde para descansar, aquí abajito les voy a dejar el link para que vayan a verlo. Así que ya no hay más anuncios que dar y ya, vamos a comenzar. Socialmente la verdad es que en ocasiones anteriores ya lo había mencionado, pero afortunadamente y toco madera, ojalá, nunca me pasé. Yo nunca he pasado por una situación incómoda, de discriminación, ya sea que no me hayan querido atender en algún lado, que no me hayan querido dejar entrar a algún establecimiento, no lo sé. Y digo, es lamentable porque yo corrí con la suerte de no pasar por esto. Y ojalá nunca lo pase, digo, no lo sé. Tal vez me llegue a pasar, no lo sé. Hasta la fecha no me ha pasado. Pero la verdad es que es muy triste, o sea, ojalá me gustaría que no todas pasáramos por esto, pero bueno, lamentablemente sí se vive, sí pasa y está mal. O sea, es algo que está muy mal. Y yo agradezco todos los días de mi vida que yo vivo mi vida como cualquier mujer. O sea, la verdad es que no me quejo. Digo, yo afortunadamente tengo una plataforma, tengo amigos, tengo familia, tengo gente que me apoya. Y en ese aspecto me siento muy tranquila. O sea, yo sí creo que desde que empecé mi transición y desde que empecé mi tratamiento y todo este proceso, sí me siento más cómoda. O sea, sí me desenvuelvo mejor, sí me relaciono mejor con otras personas. Porque creo que es algo que tú, o sea, tú ya transmites, ¿sabes? O sea, siento que es algo que ya la gente percibe en ti y definitivamente se nota cuando alguien está cómodo. Digo, la verdad no me quejo. Digo, como cualquier persona tengo problemas, como cualquier persona tengo mis roces, mis errores, ¿no? Como cualquier persona, pero de ahí en fuera llevo una vida muy tranquila y ojalá vuelvo a tocar madera, así sea, por el resto de mi vida. Con mi familia, con mi familia, con mi familia. Más que un tema de que no me aceptaran, era un tema de costumbre, ¿saben? Y es completamente anormal. O sea, sí cabe aclarar que el tema de la transición es un tema que, o sea, toma mucho tiempo, esfuerzo por parte también de las otras personas. Porque no solamente tú transicionas, sino también tu entorno en general. Y digo, con mi familia no me quejo, o sea, con mi papá todo muy bien, con mi abuela muy bien, con mi mamá muy bien. O sea, mi familia cercana, mi núcleo cercano, o sea, todo ha ido excelente. O sea, mis hermanas, a pesar de que son muy niñas, lograron comprender desde muy pequeñas, pues, cómo estaba la cosa. Y me siento muy contenta, o sea, de hecho, mucha familia con la que no tenía contacto directo o muy cercano. Últimamente se me ha acercado mucho a platicar conmigo, a preguntarme cómo estoy. O sea, siento que ya hay más conexión y más comunicación y siento que eso también, pues, se refleja mucho y tiene mucho que ver con el hecho de que me sienta más cómoda, más feliz y de que, pues, yo transmita eso, ¿saben? En ese sentido, la verdad, no me quejo gracias a la vida, gracias a Jesús, gracias a quien ustedes quieran. Todo ha ido excelente en ese sentido. Pues, básicamente, los amigos que tengo son los mismos que llevo conservando desde hace ya muchos años atrás. O sea, son muchas amistades que yo ya tenía, ¿saben? Entonces, algo que también he aprendido en todo este tiempo es que yo solita soy responsable, o bueno, muchas veces creo que sí somos responsables, de evadir situaciones y personas que tal vez nos puedan hacer daño. Sí creo que sí queda en nuestras manos aprender a dejar o no entrar a personas y situaciones en nuestra vida, ¿saben? Yo solita creo que he aprendido a relacionarme con gente que no tenga temas con aceptarme, que no tenga temas con quererme como soy, porque, pues, así soy y ni modo, es lo que hay. Y que solamente queda en mí rodearme de gente que me aporte, de gente que me enseñe, de gente que me quiera, de gente que me acepte. Y una vez que lo entiendes y una vez que lo aceptas, creo que todo se vuelve más sencillo y creo que tu núcleo se vuelve cada vez más fuerte y hay más confianza y te sientes más feliz de ser tú misma, ¿saben? Porque la verdad es muy cansado estar lidiando con gente que no lo comprenda y es normal, o sea, cada mente es diferente, cada mundo, cada cabeza es un mundo diferente y tampoco podemos andar por la vida pidiéndole a la gente que nos entienda, que nos comprenda, que nos acepte, también esa es otra. Digo, el respeto no tiene nada que ver, pero sí es un tema de... Creo que yo solita he aprendido a rodearme de gente que me haga bien, o sea, y la verdad me costó mucho trabajo aprender eso. Me costó mucho trabajo aprender a lidiar con el rechazo porque, pues, al final es algo que, con lo que, pues, todas las personas vamos a tener que aprender a lidiar, ¿no? Y que no tienen mucho que ver que yo sea trans. Entonces, yo sé que a veces sí parece un poco complicado este tema de ser trans y el tema de relacionarte con otras personas, ya sea en cuestión de amistad o sentimentalmente, ¿no? Pero créanme que no es así, o sea, créanme que yo creo y considero que una vez que tú aprendes a rodearte de gente que te enseña y, como lo dije, que te acepte, tu entorno se vuelve más sencillo, o sea, y cuando aprendes a dejar y también a ignorar ciertas cosas que te hacen daño, todo es más fácil. Entonces, con mis amigos todo muy bien, o sea, la aceptación ahí está, el amor ahí está, la confianza ahí está. Y digo, a pesar de que no tengo millones de amigos, los muchos o poquitos que tengo me aceptan como soy y me entienden y me comprenden y me quieren y es lo único que a mí, pues, me importa realmente. Digo, además de que, pues, cuento con el apoyo de muchos de ustedes, o sea, también eso es algo que, créanme, me hace sentir muy agradecida y muy querida y bendecida y, pues, bueno, la verdad es que corrí con mucha suerte en ese sentido. Yo, ¿cómo me he sentido? O sea, como lo dije, sí, desde que inicié todo este proceso, me siento muy feliz, o sea, me siento muy tranquila, muy en paz. Digo, sí, definitivamente como cualquier persona tengo mis problemas, pero he aprendido a trabajarlos poco a poco, a hacer las paces conmigo misma, con mis errores, con mi pasado y creo que eso es algo muy importante, de que como personas trans aprendamos a hacer las paces con nosotras mismas, ¿no? Y entender que ser trans, pues, no tiene nada de malo, o sea, que haya gente que nos quiera hacer creer eso, pues, ya es otro tema, ¿no? Pero realmente, pues, es algo inherente, o sea, es algo que se siente que se vive y solo nosotras y nosotros lo entendemos. Pero, pues, una vez que decides iniciar todo este proceso, creo que te das cuenta que es la mejor decisión que pudiste haber tomado en esta vida porque sí, definitivamente no es un camino sencillo, o sea, es un proceso complicado en muchos sentidos, digo, para muchos es más complicado, para otros menos. Pero fácil no es, o sea, y creo que es una experiencia que te lleva a hacer las paces contigo misma, también te lleva a confrontarte contigo misma, contigo mismo, contigo misma. También, como lo dije, a cuestionarte cosas, ¿no? A cuestionarte cómo quieres ser, quién eres, quién siempre fuiste, cómo quieres que te perciban, cómo te percibes tú misma. Y, pues, de eso se trata, o sea, yo, y también aprendí que mucha de la disforia que yo sentí al inicio no era tanto disforia, sino como presión de las otras personas hacia mí, de cómo debía de lucir, de cómo debía de ser, de qué tenía que esperar acerca de mi transición. Pero, pues, no, o sea, también creo que aprendes que cada transición es diferente, cada camino es diferente y que no todos y no todas buscamos lo mismo y que es un proceso que tú solito llevas a tu tiempo, a tu espacio, a tu momento y que, pues, es un camino para ti mismo, ¿no? Entonces, en ese aspecto me siento más tranquila. Y, bueno, físicamente, físicamente, que es a lo que muchos vinieron en este video, siendo honesta, o sea, yo me veo todos los días al espejo. Y, la verdad, para mí a veces me es complicado notar los cambios. Y si te ves todos los días, quieras o no, no lo notas del todo. Sí me ha pasado que hubo mucha gente que dejé de ver antes de la pandemia y ahorita volví a ver. Y si me dicen, güey, sí cambiaste un montón, un chorro. Entonces, muchos de los cambios que yo he logrado percibir son gracias a esas personas. Porque, siendo sincera, yo a veces, o sea, y se los digo con toda la honestidad del mundo, hay días en los que me despierto y digo, güey, es que las hormonas no me han hecho nada. O sea, neta, yo sé que a veces suena muy exagerada, pero creo que muchas personas trans que están pasando por este tratamiento se pueden sentir identificadas conmigo en el sentido de que, híjole, muchos de los cambios no son tan radicales como pensamos. O sea, por ejemplo, yo que he notado en estos últimos seis meses. La piel, o sea, si antes sí pensaba que mi piel era muy bonita, pero ahorita es como, güey, qué pedo. Pero sí quiero dejar claro que muchos de los efectos que pasan en tu cuerpo por las hormonas, pues son genéticos. O sea, también, yo tenía de dónde porque mi, o sea, no es por presumir ni nada, pero mi mamá tiene una piel preciosa. De verdad, a sus 40 años, su cutis es divino. O sea, de verdad, y se los digo con toda la honestidad del mundo, y no porque sea mi mamá, sino porque neta, así es. O sea, digo, mi papá nunca tuvo tomas de acné, entonces realmente yo de por sí, antes de transicionar, no tenía piel fea y no tenía como imperfecciones, ¿saben? O sea, digo, sí, dos que tres granitos, pero nunca fue un tema para mí. Pues ahorita, la verdad es que es muy raro que me salga un granito, una espinilla, un punto negro, manchitas. O sea, noto mi piel muy tersa. Y digo, también esto se debe a que, pues me hago luz pulsada, que también tiene que ver con el vello. Digo, ya tengo un video platicándoles acerca de qué método utilizo para depilarme. Y digo, ahorita la verdad es que ya no tengo vello. O sea, ya no tengo vello en ninguna parte del cuerpo. Y cuando les digo ninguna, es literal ninguna. O sea, yo ya prácticamente soy lampiña. Y también eso es algo que me hace sentir más cómoda. O sea, yo creo que el tema del vello sí era algo que me acomplejaba mucho desde pequeña. Desde muy pequeña. Y nunca me gustó. Y ahorita que ya no lo tengo, pues ya es algo en lo que realmente ya no pienso. Y ya no gasto tiempo, ni dinero, ni esfuerzo, ni nada. Entonces, en ese aspecto todo va muy bien. Pero sí, las hormonas, o sea, sí han influido muchísimo. El bloquear la testosterona sí influyó muchísimo. Porque recuerden que el tema del vello es un tema muy hormonal. Y pues eso, a la par de que llevo mi tratamiento de la expulsada, pues todo ha funcionado muy bien. Y me siento muy contenta y muy feliz. La distribución de grasa, pues sí está presente. O sea, sí he notado que tengo mucha más pierna, más pompa. Que ya no acumulo tanta grasa en el área del abdomen, también en la espalda, en los brazos. Mis hombros los noto como un poco más redondos. Mis boobies, o sea, sí me crecieron. Y sí todavía tengo como ahí un tema de sensibilidad en el tema del pezón. Pero la verdad es que no han crecido tanto. En lo personal a mí me gustan mucho estos cuerpos que son como planitas de arriba, voluminosas de abajo, ¿saben? Y pues mi cuerpo es así. Entonces, la verdad, por el momento no tengo pensado operarme. Porque después de la nariz, o sea, la verdad, la nariz era algo que yo tenía planeado desde hace ya mucho tiempo. Y que necesitaba sí o sí. Y que bueno, desde que lo hice, estoy muy contenta con el resultado. Ya no salgo en lo cual piense. O sea, esa inseguridad ya fue. O sea, bien tengo otras, pero esa ya fue. Pero aún así fue un tema complicado. O sea, no lo crean. Una cirugía sí conlleva mucho tiempo, dinero, reposo. Y a veces no sé si estoy segura de que quiero volver a pasar por eso. Entonces, por el momento estoy muy contenta con mi cuerpo en ese aspecto. Me salió celulitis, pero bueno, forma parte de... O sea, la verdad es que dentro de lo que cabe yo procuro hacer ejercicio. O sea, si la gente me sigue y me conoce, sabe que a mí me gusta mucho hacer ejercicio. No por un tema de estética. O sea, digo, sí, cuando haces ejercicio te sientes mejor y te ves mejor. Pero, más que nada lo hago por un tema de salud. O sea, porque para los que no saben, hace un par de años o bueno, ya bastantitos años. Yo tuve una enfermedad que se llama pancreatitis. Y estuve hospitalizada por casi dos semanas. Y fue una experiencia que definitivamente me marcó de por vida. Y que me enseñó a mejorar mis hábitos alimenticios. Y pues ya, o sea, tal cual se convirtió en un hábito. Y procuro cuidar mi alimentación. Procuro hacer ejercicio para estar sana. Para tener paz mental. Para sentirme cómoda. Para sentir que hago algo bien por mí misma. ¿Saben? Entonces, el tema del ejercicio me ha ayudado mucho. Y justo desde que inicié mi transición me he vuelto muy constante por eso. O sea, mi voz. Mi voz es todo un tema. Yo sé que a mucha gente no le gusta. Mucha gente sí. Y miren, la verdad, yo aprendí a hacer las pases con ella. Como se los dije, no tengo planeado pasar por otra cirugía. Creo que también el ser trans me ha llevado a aceptar cosas que tal vez no me gustan de mí. Pero que la verdad no estoy dispuesta a cambiar. O al menos por el momento no. Y una de ellas es mi voz. O sea, siento que si sí no es una voz súper femenina. Pues tampoco siento que sea una voz tan masculina como mucha gente lo dice. Siento que nada más lo dicen por joder y por sus prejuicios. Pero la verdad he aprendido a sentirme más cómoda. Tampoco es algo que me impida relacionarme con otras personas o sentirme cómoda en otros espacios. La verdad es que pues no. Y que pues también las hormonas no han hecho gran cosa en eso. O sea, hay gente que dice que sí cambia. Hay gente que no. A mí no me ha cambiado, la verdad. Pero pues bueno. Ahí está ese tema con mi voz. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? El límido. Yo la verdad no sé cómo sentirme al respecto de que ya haya regresado. O sea, no sé si sentirme feliz, contenta. Porque miren, la verdad es que una vez que te acostumbras es muy cómodo para ti. O sea, ya no estar pensando en eso. Y ya ver al sexo desde otra perspectiva creo que te ayuda a pensar mejor. O sea, la verdad sí. Pero como desde los ocho meses para acá ha estado regresando. Y sí, sí. O sea, no voy a mentir. Estoy como conejita. O sea, literal. Hay días en los que amanezco como conejita en celo. Y reitero, no sé si eso me pone feliz o me pone muy triste. Pero pues bueno. Ya regresó y ahí está. Y pues ni modo. Es forma parte de todo esto. Como les dije, físicamente son los mismos cambios. Solamente que se notan un poco más. O sea, con el tema de mi cara siento que estoy como un poco más pomulosa. Y como que mi mirada se hizo un poquito más grande. O sea, pero creo que es por el tema de la distribución de grasa. Porque también sí quiero dejar claro. O sea, los huesos no cambian. La estructura ósea sigue siendo la misma. O sea, tampoco es como que te salga una caderota. La espalda se te haga chiquita. Las manos chiquitas. O sea, por eso les digo que también mucha de la transición te lleva y te orilla a aceptar cosas que no se pueden cambiar. Y una de ellas son los huesos. Me ha salido mucho baby hair. O sea, sí he notado que por ejemplo, el crecimiento. O sea, el tiempo en el que crece mi cabello es el mismo. O sea, el proceso de crecimiento creo que es igual. Es el mismo. O sea, no es como que si antes me crecía un centímetro al mes, ahorita dos. O sea, no. Pero sí he notado que me crece mucho más y se me cae mucho más. Me he sentido muy cansada, con mucha hambre. Y bueno, pues los cambios de humor ahí están presentes. O sea, en un inicio es complicado porque no sabes qué te está pasando. Conforme pasa el tiempo, aprendes a diferenciar cuando sí te está pasando algo. Y cuando solamente las hormonas te están jugando una mala jugada, ¿saben? Entonces, sí trato de controlarme porque por sí, bueno, la gente lo sabe. O sea, soy una persona impulsiva, la verdad. Pero por mi paz mental trato de controlarme. Trato de no dejarme llevar por mis emociones tan seguido. Y definitivamente he tenido que aprender a diferenciar cuando estoy de malas por las hormonas. O cuando estoy de malas por algo serio, ¿saben? Igual cuando estoy triste, cuando estoy pensativa. O sea, siento que forma parte de... Y es divertido. O sea, la verdad no me quejo. Siento que me siento más yo cuando pasan este tipo de cosas. Tal vez la gente me va a llamar loca. Pero si es algo que necesitas, aprendes a aceptar todo en conjunto. Y a lidiar con todo en general, ¿saben? O sea, porque pues no es como que cuando inicias un tratamiento así. Te van a escoger cosas que quieres y cosas que no quieres. O sea, no. Es un tema muy complejo. Y definitivamente, como lo dije, no todas las personas buscan lo mismo. O sea, no todas las personas tienen un mismo propósito. Una misma meta en el tema de la transición. Y pues bueno, es algo que vas aprendiendo poco a poco en este viaje sote. Que nunca acaba. Porque también es otra. O sea, es un proceso que nunca termina. Es un proceso del cual nunca terminas de aprender. Y del cual creo, y sí soy muy fiel. Que si, como lo dije, si es algo que tú necesitas para sentirte más feliz. Va a ser la mejor decisión. Porque déjenme decirles que nunca va a ser un camino fácil. O sea, la transición no es un camino fácil. No es un viaje sencillo. Si logras ser resiliente y fiel a tus ideas. Y a ti misma o a ti mismo. Vas a ser feliz. Sí te vas a sentir más cómoda. Más cómodo. Más cómodé. Y bueno, pues ya básicamente son todos los aspectos que quería tocar. La verdad es que es un tema muy complejo. Y podría hablar y hablar y hablar horas acerca de esto. Pero creo que trato de resumirlo lo más posible y para que la gente también lo entienda. Y entienda que el transicionar no es hormonas y operaciones. O sea, puede formar parte de, pero no lo es todo. O sea, el proceso y el trabajo está aquí. Todo es cuestión de perspectiva. O sea, por más que te operes o por más que tomes hormonas. Si dejas tu transición en las manos de la validación o de la aprobación de otras personas. O de personas que no lo van a entender y no lo comprenden. Pues siempre te van a buscar defectos y siempre van a intentar sacar a relucir tu pasado. ¿Saben? Es algo que tienes que hacer por ti, para ti. Y no dejar, como lo dije, no buscar aprobación y validación de gente que al final no lo va a entender. Y está bien. O sea, creo que es importante también que como personas trans aprendamos a dejar de perseguir esto. O sea, la única aprobación que necesitamos es de nosotros mismos. Es lo único que importa en esto. O sea, en este proceso lo más importante es que cada decisión, cada paso que des, sea por ti y para ti. No por lo que te hayan dicho, no por lo que creas que necesitas, porque también esa es otra. O sea, no hay transición perfecta. No hay una manera de transicionar. No hay una manera de ser una persona trans. Hay miles de maneras. Las personas somos diferentes y no porque seamos trans tenemos que estar cortaditas así con la misma tijera. O sea, no. No funciona así. Yo con mucho cariño les comparto mi experiencia, lo que yo sé, lo que yo he vivido, pero pues mi experiencia no es la verdad absoluta. O sea, por eso yo siempre les digo que busquen, que investiguen. Hay mucha información en internet. Yo no soy la dueña de la verdad absoluta y tampoco puedo venir aquí a hablar por todas ni por todos, ¿no? Entonces, pues bueno, todo esto ha pasado en un año. La verdad es que un año es muy poquito, pero sí he aprendido bastante. Y siento que cada día que pasa me siento más feliz. Y pues bueno, es algo que me gusta compartir con todos ustedes y que creo que lo voy a seguir haciendo. No tan seguido, pero sí seguir dando como pequeñas actualizaciones para que ustedes sepan, pues, cómo van las cosas. Así que eso es todo por el video de hoy. Espero y les haya gustado mucho. No olviden suscribirse, seguirme en todas mis redes sociales, especialmente en TikTok, que ando muy activa por allá. También no olviden ir a ver el video que hice con Ale en su canal. Y que también voy a estar haciendo esta dinámica de mandar saludos. Así que si ustedes quieren un saludo, solamente mándenme una captura de pantalla de que vieron este video, de que le dieron like, de que están suscritos. Y eso me lo mandan a mi Instagram. Y ya ahí voy a escoger a cinco personitas especiales para mandarle saludos. Y pues bueno, nada, sean felices. De eso se trata la vida, de ser felices y de estar en paz contigo misma. Espero verlos en mi próximo video y prometo ya estar más por acá.